Por eso hacemos fiesta en tu nombre Gracias a Dios Te adoramos Jesús Aleluya Eres Rey Aleluya Usa tus palmas Aleluya Aleluya Celebramos a nuestro Señor Jesús En el cielo Cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Al santo Digno Alcolero Que vive para siempre hacemos fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos hoy lanzamos con voces celebramos Fiesta Hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos, juntos gritamos Oh, 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 oh Aleluya Gracias Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al santo, santo, grito, grito Al cordero, que vive para siempre hacemos Fiesta, hoy hacemos una fiesta Unidos hoy lanzamos, con vos nos celebramos Fiesta, hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos, juntos gritamos Aleluya Precelebramos a ti, Jesús Hacemos fiesta ¡Hacemos fiesta! ¡Hacemos fiesta! ¡Hacemos fiesta! ¡Hacemos fiesta! ¡Fiesta! ¡Hoy hacemos una fiesta! ¡Hacemos fiesta! ¡Hacemos fiesta! ¡Hacemos fiesta! ¡Hacemos fiesta! ¡Hacemos fiesta! ¡Hacemos fiesta! ¡Oh, oh, 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 oh!